Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarte, es que no hay nada que pensar Ni que no existe, ni motivo, ni razón, para dudarlo ni un señor Es que tú has sido lo mejor, que tocó este corazón, que entre el cielo y tuyo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Y tú todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas, tengo yo un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas, te di mi vida, te di mi tiempo, te di mi juventud, y también te di mi corazón Te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mi beso, y ahora te dedico una canción Si todavía me preguntas si te amo, si todavía me preguntas si te quiero Lo voy a escribir por Facebook Te he dado todo lo que tengo Si te di mi corazón, yo me quiero Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento